Hola, mi nombre es Juana Valentina Trujillo Sepúlveda y actualmente estoy en el Grupo Éxtasis. Mi nombre es Valeria Benítez Canes, soy integrante del Grupo Éxtasis. Llevamos casi ya dos años, pero en trayecto ya llevamos por ahí cinco años. Yo llegué aproximadamente hace siete, ocho meses y me di cuenta porque tenía una compañera, pues una amiga mía y ella me invitó a participar y me incluí. Éxtasis es aproximadamente hace casi dos años. Antiguamente se llamaba Power Dance, pero por diferentes situaciones se iba a acabar y nos unimos con un grupo y ahí el nombre Éxtasis. Estamos en integrantes desde séptimo hasta once, entre los doce y diecisiete años. Y nos conocíamos porque veníamos acá a parchar a los chorros y nos gusta mucho la danza, entonces conectábamos con las personas y ahí nos conocimos todas. El Grupo Éxtasis se ha conformado por ocho integrantes, pues somos de diferentes grados, diferentes edades, pero aún así nos sabemos llevar muy bien. Que eso, más que una manera de distracción, es como, no sé, salir a divertirse. Nosotras siempre nos hemos ido por el lado, por el arte urbano, aunque a veces hemos hecho integraciones con algunos grupos folclóricos. Las coreografías las armamos entre todas, cada una pone un paso o nos aprendemos ya una coreografía y ya nos reunimos a montarlas. Yo me siento muy contenta de participar en el grupo, ellas me han incluido muy bien y tenemos una excelente convivencia. Somos muy unidas, nos gusta pues mucho bailar y no solo eso, sino que somos como una familia. Éxtasis no es un grupo, sino una familia. ¡Éxtasis! ¡Éxtasis!